Es el cuarto año consecutivo en el que entrega usted a los potosinos cuatro obras de infraestructura del sector comunicaciones y transportes por más de mil millones de pesos cada una. En septiembre de 2013 inauguró la carretera Río Verde-Ciudad Valles con una inversión de dos mil millones de pesos. En julio de 2014 puso en operación el nuevo libramiento norte de San Luis Potosí con una inversión cercana a los mil doscientos millones. Y en marzo de 2015 inauguró el anillo periférico de la ciudad de San Luis Potosí, compromiso de gobierno de usted, el número 049, que requirió una inversión de más de mil millones de pesos. Inaugura usted la autopista Ciudad Valles Tamuín, la cual se construyó con una inversión total superior a los tres mil millones de pesos. Tan solo en el sector comunicaciones y transportes dan un total a la fecha de más de diez mil cuatrocientos millones de pesos invertidos, lo que sin duda se traduce en más empleos, más calidad de vida, más desarrollo, así como mayor impulso al crecimiento de esta querida entidad. Me permito anunciar que la segunda etapa del libramiento poniente de San Luis Potosí, como lo comentó el señor gobernador, actualmente en construcción ya con un avance físico de más del 70% y una inversión de mil quinientos treinta y dos millones de pesos, la concluiremos el próximo mes de octubre, lo que será una nueva oportunidad para saludar por parte de usted a nuestros amigos de este muy querido Estado.